un saludo bienvenido a un nuevo vídeo de chivo la línea rd mi gente dos limones para el caldo mi gente estamos sumamente contentos cabo de parís la color mantequilla cariñosamente como así le decimos en el chiquero cabo de parís hembra y macho aquel que está allá con ella ese es el macho y esta es la hembrita mi gente del canal de youtube de chivo la línea rd miren qué belleza esta fue la sorpresa que me llevé hoy archiva ya tiene ya tres partos ya en el chiquero miren qué belleza mi gente los invito mi gente a suscribirse en el canal de youtube también debajo de la descripción le estaré dejando el link de un grupo de whatsapp que tenemos también que ahí compartimos los criadores también hablamos sobre algunas enfermedades cualquier problema y hay muchas personas que tienen mucho conocimiento sobre la crianza de chivo que nos ayudamos entre nosotros ya usted sabe mi gente del canal de youtube no olvide suscribirse y hasta la próxima